¿Qué onda muchachones? Sean bienvenidos al eco del día de hoy. Sí, porque hay dos eventos que tenemos disponible, como la nueva evento Cambia tu Destino y la nueva incubadora. Así que quédate a ver toda esa información, porque ya tenemos presidente en Colombia. Así que vámonos con el primer evento, con este épico eco que tengo en el día de hoy, que es la incubadora de las AUG. Bueno, explicación de estas AUG, que casi nadie las va a conseguir, pero bueno, Karina Free Fire todavía quiere traer cosas así, porque esa trae dos de daño, rango, menos recarga, la negrita esta, por decirlo así, o de color oscuro, por decirlo también de esa forma, tiene uno de daño, dos de precisión, la moradita tiene rango, más conectación de armadura, muy interesante esta, en serio, muy interesante esta. Es mucho mejor esta que la roja, y sí, porque te lo digo. Y esta tiene velocidad más rango. Ahora, vamos a tratar de conseguirla, con estos tres tickets que tengo aquí, que obviamente no me va a salir, aunque yo quiera, eso no va a pasar, porque Karina es un poco inteligente, si me entiendes. Nosotros no somos los que no sabemos invertir nuestros diamantes. Ahora, el próximo evento que Karina Free Fire ha sacado, es Cambia tu Destino, que está aquí. Son skins recicladas, que Karina decidió traer otra vez, porque ya no tiene que sacar. Recuerden que estamos saturados de eventos, y pues bueno. Aquí, el primer descuento me salió por 1.88, ¿ok? Para poder conseguir ese descuento, tengo que elegir tres premios. Si no, pues, no va a funcionar el descuento muy bien. Bien, supongamos, yo quiero estas tres skins, aquí. Y le damos a comprar, listo. Te sale por 417 diamantes. No te va a salir muy caro, ya que esto es reciclado. Tenemos cinco actualizaciones totalmente gratuitas. Y aquí están, aunque hay buenos premios. Y a muy bajo precio, por decirlo de esa forma. Miren, 273 diamantes. Y aquí, sucesivamente, tiene cinco actualizaciones totalmente gratuitas. Y traen muchas cosas muy interesantes, como este golpe a la tierra. Está épico. Y qué más. Hay cosas muy interesantes. Ya ahí para arriba, vale, 9 diamantes. Y, pues, el descuento cambia cuando tú compres algo. Si me entiendes, cuando tú compres algo, el descuento o sube o baja. En fin, así funciona este evento. No tiene truquitos ni nada de eso. Ahí va en base a lo que tú quieras gastar. Así que nos estarás moviendo. Hasta la próxima. Bye, bye, chicos.